Un conjunto de métodos, herramientas, etcétera, que promueven que un conjunto de personas intercambien ideas, lo hagan de manera abierta, divertida, rápida también, que también sirven para hacer diagnósticos, cosas que no han dicho acá, sirven para hacer planificación, para hacer evaluación, preguntamos a la gente que participa en el proyecto, los beneficiarios hacemos evaluación de este proyecto, si se dan claro que planimos cosas, queremos escribir una obra, digamos, que sale una campaña publicitaria, entonces hacemos alguna dinámica, hacemos una mitología para poder hacer lluvia y poder componer la siedad entre todos, etcétera, ¿no? Sigan ese tipo de cosas, incluyen, incluyen, hay mucho el tema de la exhibición, de demostrar, digamos, siempre se trata de mostrar qué cosas podemos ir haciendo, entonces como ustedes pueden ver, ahí tenemos nuestras reglas, la presentación, la dinámica, qué esperamos en el taller, lo que vamos contando en cada lugar, qué cosas es lo que vamos aprendiendo, qué cosas son las elecciones y las noches a los dos, ¿no? En un taller que no sea sobre el valor de cámaras, no digas, digamos, lo más habitual es que sea sobre cualquier otra cosa, ¿ya? Lo que vamos haciendo es eso, vamos juntando papelotes a lo que van llenando los grupos de trabajo o la renaje.